El alcalde Enrique Peñalosa y el director del DAN, Mauricio Perfetti, firmaron el acta que da inicio al censo presencial en la ciudad. Durante el encuentro el director destacó la participación de Bogotá en el censo electrónico, en el cual se censaron 1.566.232 habitantes, un resultado que la posicionó en el primer lugar. Más de un millón y medio de personas hicieron su censo electrónico. Este es un reto incluso a nivel internacional, porque es la primera vez que se hace por Internet. En los próximos tres meses, a los ciudadanos los van a estar visitando los censistas, es muy importante que los habitantes colaboren. Nosotros le estamos brindando todo el apoyo posible al DANE, señaló el mandatario. Según el director Perfetti, gracias a esta cooperación, cerca del 20% de la población de la capital ya está censada. Esto es un avance muy importante y significativo para este censo, expresó. En esta primera etapa presencial, que inició en ocho departamentos del país, Perfetti aseguró que serán 1.500 censistas los que irán puerta a puerta para caracterizar los hogares. Esta operación inició hoy en la mayoría de las localidades de la ciudad, además de esto, desde que iniciamos con él. Censo electrónico hemos recibido un apoyo muy importante a nivel de Bogotá y de toda Colombia, aseguró Mauricio Perfetti. De acuerdo con cifras del DANE, este primer censo presencial concentra el 62% de la población que reside en Colombia. El alcalde invitó a los bogotanos a participar en este proceso y aseguró que no tiene ninguna implicación en los impuestos. Es simplemente información que nos permite conocer la realidad de Bogotá para que el dinero de sus impuestos se invierta de la manera más eficiente posible, resaltó. Como reconocer a los censistas, el DANE ha dispuesto de un sistema de verificación de la identidad de cada uno de los censistas. Con el fin de que los residentes puedan confirmar que la persona que lo visita está debidamente autorizada por la entidad. Nuestros censistas están debidamente identificados, gorra, chaleco y morral, y un carnet que los identifica, el cual lleva su foto, nombre completo y cédula, explicó el director. Para que las personas puedan identificar la identidad de los censistas, pueden buscar en la página web del www.censo2018.gov.co o comunicarse con la línea de atención gratuita 1.800.912.002 y la línea 5.978.300. ¿Qué deben hacer las personas que censaron su hogar electrónicamente? El día de la visita del censista, se debe presentar el código de diligenciamiento, código de nueve dígitos o indicar la célula de algún integrante del hogar censado. Se puede dejar esta información con una persona mayor de edad. Si desde el momento en que se diligenció el exenso del hogar ha nacido un bebé, ha llegado, se ha ido o ha fallecido un miembro del hogar, es necesario informar al censista. El cuestionario electrónico será habilitado para que el ciudadano pueda actualizar la información relacionado.